En Arca que vengo a Quechula, los centros de acopio están totalmente vacíos, no hay presencia de apoyos, de ayudas, como en otros lugares está llegando mucha ayuda. Aquí se encuentran vacíos, pues urge que en este lugar también se presenten todas las personas que puedan apoyar y ayudar con víveres. Pues obviamente deben de haber sido ya repartidos, pero ahorita por ejemplo hacen falta víveres aquí en Quechula. Bueno pues quedamos pendientes para la otra su amigo y servidor Norberto Gil.